¡Suscríbete al canal! Estamos otro día más aquí en Los Ángeles Y hoy lo que vamos a hacer es un montón de cosas que giran en torno al lujo Os voy a enseñar coches, relojes Empezamos con este concesionario de Lamborghini y Bentley Vamos a mirar un poco los coches que se encuentran aquí ¡Vamos allá! Bueno, 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 bueno Bueno, como podéis apreciar en el concesionario Predomina un montón de Bentley y Bentayga Pero bueno, sin duda destacar uno de los modelos, yo creo que revelación de Lamborghini Estos últimos años ha sido el Urus Que nadie se esperaba este modelo Lo está pegando hiper fuerte Mirad este Continental GT de Bentley ¡Qué bonito! El naranja, nunca lo había visto en este color en mi vida Y es que estoy flipando ¡Qué bonito! Mirad esto, el Lamborghini SVJ del último año 2020 A ver si puede ver el motor V12 ¡Wow! Otra movida de coche Esto es otra movida ¿Cuál os gusta más? Yo la verdad que de estos tres me quedaría probablemente el verde El Urugan Spider ¡Wow! Mirad las llantas, chaval Estos son 610.000 dólares de coche Creo que son 700 caballos ¡Madre mía! De hecho está vendido ya, ¿eh? Lo pone en la... Sí, lo pone vendido Una diferencia que me encanta que tiene el SVJ Respecto al aventador, por ejemplo Es que tiene esta tuerca Para extraer la rueda de una sola tirada En cambio el aventador tiene como 6 tornillos Y esto pues imagino que será por el tema de competición, carreras y tal Flipante Y los detalles que tiene de fibra de carbono este misil O sea... Y aquí pues se puede apreciar la diferencia Que tiene 1, 2, 3, 4, 5 5 tornillos para poder extraer la rueda Y en cambio como veis la otra no, la otra es solo de una Ahora pasamos a la otra zona Aquí pues también hay Lambos Y también nos encontramos ya con la parte de Pendley La cosa a destacar de este huracán Es que sustituyó al Gallardo Si no recuerdo mal, en 2014 Y el huracán Evo se posiciona por debajo del lamentador La fibra de carbono que tiene este Lamborghini de Gran También la comparte con el Audi R8 Esta mierdecilla que veis aquí detrás De 0 a 100 en 2,9 segundos ¿Lo mismo? En lo que tú te corras ¿Cuándo me corro? ¿Pruéba, bro? ¿Quieres un Lambo? Ahí tienes uno No, 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 no No lo bojas, no lo bojas No des la nota ya No des la nota ya Actualmente el Lamborghini ha dejado de fabricar el huracán Y el huracán performante Y ha dado paso a este coche Que es el huracán Evo Que es la versión más moderna Que tiene unas mejoras Que es más para el día a día Es como el coche medio estándar Que ofrece el Lamborghini Bueno, a destacar en la zona de Pendley Tenemos este Continental GT Que es un torpedo, un coupé Que puede estar entre 550 y 635 caballos Y bueno, como podéis apreciar por dentro Es completamente lujoso O sea, tiene unos detalles Y un acabado este coche Que es increíble Y bueno, una cosa que ha cambiado Pendley A lo largo de los últimos años Es la parte de detrás A mi parecer, por ejemplo El Continental GT Me parece mucho más bonito Que en su día era el Continental Que la parte de detrás Era mucho más redonda Mucho menos deportiva Esto es mucho más agresivo En el que tubarro Es que alerón Que preciosidad Y la verdad que de Pendley El Continental GT Que podemos ofrecer aquí Es mi favorito con diferencia Bueno, ya hemos acabado de ver Este concesionario Y ahora vamos a ir A la casa de una persona Que vive aquí en Los Ángeles Que es española Que nos va a enseñar su colección de relojes Que es la misma Que nos ha dado la posibilidad De poder grabar en este concesionario Y además nos ha traído En un coche muy especial Así que nada Vamos para allá Ya hemos llegado aquí Tenemos aquí la caja Con todos los relojes Hemos ido a recogerla al banco Lógicamente este tipo de cosas No se pueden tener en ningún hogar Básicamente por seguridad Así que bueno Creo que vais a flipar bastante Aquí hay mucho nivel Lo primero antes Presentaros a Gabriel El propietario de estos relojes Vamos vamos Entonces Gabriel Cuéntanos un poco ¿Cómo has conseguido este nivel de relojes? Bueno pues Yo creciendo en las calles de Perú Pues obviamente me di cuenta Que una de las cosas más grandes Que aspira uno a tener Es reloj Un Rolex Yo nací en una familia muy pobre Donde no me alcanzaba Pues ni mucho menos Por un Casio No fue hasta que decidí Irme a San Francisco Muchos años después Y decidí que quería Empezar a ser un hombre detrás de mí Me volví un grafitero Fui un grafitero ahí Viviendo en las calles Mucho tiempo Donde pude por fin Pagar mi vida Vivía en la casa de un amigo Bueno no fue hasta años después Que como me pagaban De ser grafitero Y decorar oficinas En ciertas empresas De tecnología de ahí De San Francisco Pues me regresaron a pagar Y pues lo primero que hice Es que empecé a comprar relojes Podemos empezar más o menos En cuál fue mi primer reloj Toda aquella persona Que recolecciona Rolex Sabe que la primera pieza Que te vas a comprar Es el Submariner negro Buah es precioso eh Este es básicamente El intro a Rolex Pues bueno ahorita Quiero hablar un poco De la diferencia Entre estos dos relojes O sea yo creo que Se ven pues básicamente Como el mismo reloj Para el ojo Que no está entrenado Pero es importante Notar que son dos relojes Totalmente diferentes Este es el Rolex Submariner Y este es el Rolex GMT2 De apariencia Pueden ser muy similares Pero tienen usos Completamente diferentes El Submariner Estuvo hecho en esencia Para los buzos Para la gente que baja Para el submarinismo Te dice cuánto oxígeno Todavía tienes Cuánto tiempo más Puedes estar bajo el agua Antes de que se te acabe Tu oxígeno En tu tanque de aire Mientras el GMT Master 2 Está hecho para Gente que viaja mucho Porque puedes tener dos horas Puedes tener la hora De California O puedes tener La hora de España Y esta es una versión Muy especial Y muy buscada De ese mismo reloj Se le domina como el Batman El dice el Batman Pues obviamente por los colores Como puedes ver Aquí arriba negro Abajo azul Los colores originales Del disfraz de Batman Seguimos aquí En la misma tendencia Del GMT Master 2 Y aquí se llama el Pepsi Este es una versión De tres que tengo Tres diferentes Pepsis El más común Este es de stainless steel A diferencia de este Que es de oro blanco Este también es de oro blanco Pero este Este tiene algo Muy único Que la cara Es este De meteorito Que es algo que hizo Rolex El año pasado Más que nada Es una pieza más única De estos tipos de De línea de Rolex Que tenemos hasta aquí Precio Básico Para un Rolex Más o menos A partir de cuando Podemos ahora mismo Jugar con un Rolex Depende Porque este reloj Y este Pueden ser muy similares Pero tienen precios Completamente diferentes Estos relojes Hasta aquí Están hechos De stainless steel Te van a salir Como entre 10 mil dólares Un poco más Pero cuando ya nos vemos Estos que están hechos De oro blanco 50 55 mil Depende de lo que el mercado tenga Y ahora mismo Puedes ir a Rolex Y comprarlo No, no Imposible Una lista inmensa De gente Que quiere estos relojes O sea, tú tienes que ser alguien Que ya tiene que tener un historial Muy, muy largo Y extenso Con Rolex Para que ellos quieran O sientan la comodidad De darte estas piezas Que son muy difíciles de conseguir Tenemos aquí Una de las piezas de Rolex Más importantes ¿No? En principio Esta es la pieza más difícil De conseguir de Rolex Y también la más complicada Tiene la carátula azul Lo hace ser En teoría Uno de los Rolexes De este tipo Más fáciles de conseguir Por su precio Pero más difíciles de conseguir Por las poquitas unidades Que hicieron Tiene unas complicaciones Que lo hacen Muy único La primera Siendo aquí El puntito rojo En el segundo indicador Que te dice A qué mes estamos Febrero Después aquí En la lupa Aquí en la parte Donde se aumenta El tamaño del número Ahí está La fecha O el día Este círculo Que se ve en el centro Que te da una segunda hora Más o menos Como el GMT Master 2 Que estábamos viendo Anteriormente Tiene un precio Muy accesible De en un principio Por 14 mil dólares Pero en el momento Que lo sacas De la tienda Pues ya te lo puedes vender Por 28 mil dólares Esto es algo muy difícil De conseguir A ver si pesa Eso es curioso Porque lo puedes romper Bueno ahora pasamos Al Hulk También conocido Como el Submariner Del aniversario de Rolex El dial verde Que nada más Lo hacen para Cuando están festejando Su aniversario Está hecho de stainless steel Pero está brushed Aquí como pueden ver Diferencia de este Que es también conocido Como el Pitufo O el Smurf Que también es un Submariner Pero este hecho De oro blanco Este como pueden ver Aquí tiene Un acabado diferente Que lo hace reflejar más La diferencia entre estos dos En el precio Es notable Si totalmente Pues este Este lo puedes conseguir Por 10 mil dólares Lo puedes encontrar En todos y su abuela Este te va a salir Como en 40 mil dólares El Pitufo Es uno de los Rolex históricos Que vas a ver Nada más Ciertas veces En tu vida Vamos Ok Empezamos en Territorio de Daytona ¿No? Ahora estamos en Territorio de Daytona Mi favorita avenida En esta calle larga A la que le decimos Rolex El Daytona es A lo que se le considera Como el Holy Grail De los Rolex Son muy difíciles De conseguir Para empezar Ya tienes que tener Verdaderamente Una muy buena relación No, claro Ya tienes que haberle Comprado a ti A tu novia A tu mamá A tu abuela A tu tía Primeros relojes De Daytona Que se les empezó A poner Un bisel De cerámica Tiene un acabado Diferente Y hace que luzca El reloj En una manera Mucho más bonita Si se acercan un poco Pueden ver aquí Los cronómetros Estos relojes Se hicieron originalmente Para las carreras De coches Y la verdad Se puede usar Para muchos otros deportes Para correr Siempre es bueno correr Con la posibilidad De que te arranquen el brazo Así corres Ahora tenemos Uno de mis favoritos Más que nada Porque Ese es un Daytona Que no es tan conocido Pero Uno de mis favoritos Cantantes Y músicos De la vida Es John Mayer Y gracias a él Este reloj Empezó a agarrar Popularidad Con los aficionados De los relojes Tú eres un aficionado De los relojes Sabes que John Mayer Efectivamente Es uno de los coleccionistas Más grandes Es un color Que verdaderamente Es muy único Cambia dependiendo La luz que le da Bueno ahora encontramos Una de las piezas Más curiosas De esta colección Uno de los Daytonas Que parecen ser antiguos Pero verdaderamente Nada más Es un tributo Lo hacen unos artesanos Una gente Que verdaderamente Mis respetos a ellos Porque hacen Interaciones de relojes Antiguos Los artesanos de Ginebra Se llaman Artists of Geneva Acerca la cámara Aquí un poco Quiero que noten El color Del gris Que está En los cronómetros De adentro No sé si puedes ver Que tiene como Unos toques de naranja Y es un proceso Muy interesante Que hacen aquí Los artesanos de Ginebra Artists of Geneva Mandan este metal A las playas De las Bahamas Y lo dejan Asoleándose Un año Un año No un año Un año Lo he dicho de broma Es un año Y lo que hacen Es que lo dejan ahí Con los pescadores Y que puedan llegar A este color ¿Cuántas unidades Puede haber a lo mejor De este reloj? De este específico Es interesante Porque nada más Hay 15 unidades ¿En el mundo? Pues nada más hicieron 15 ¿15? Sí Y no te voy a decir Cuáles Para que no Se los roben Ustedes Ay Pícaro Estos dos específicos Que acabo de sacar Son interesantes Ya les expliqué Por qué Más que nada Que tiene algo similar Con uno que vimos Anteriormente Que tiene el dial verde Este que acabo de poner De regreso Se conoce como el day date Día de la semana Y la fecha Muy bonito Me encanta Es precioso Aquí está el El GMT2 Igual Ahora Quedándonos aquí Con los day date Aquí hay dos Interaciones muy únicas Como pueden ver aquí La correa que tienen Es conocida como Presidential ¿Por qué? Porque allá eran los presidentes Precisamente Los presidentes de Estados Unidos Hay muchas fotos Quédeme diciendo uno de ellos Aquí podemos ver Que este está hecho De oro rosa El dial chocolate Como las mujeres Que me gustan Eso por la cara Sí, sí, sí Vamos Se ve muy bonito Se ve muy bien Aquí tenemos uno Que es aún más difícil De encontrar Lleva diamantes dentro Lleva diamantes Aquí estos que ves de afuera Que están hechos Como en almohaditas Sí, es verdad Se conocen como Baguette diamonds Son los diamantes más bonitos Que puedes encontrar En un reloj Contra la luz Pueden ver Como brilla, tío La leyenda dice Que el nieto de Walt Disney Lo portó Por muchos años De su vida Y ahora yo tengo La gran ventaja De poderlo tener En mi colección Y a veces Ponérmelo Para Yo nada más Quiero que sean leyendas No me gusta Confirmar Confirmar verdades Bueno aquí ya pasamos Vamos al hermano grande De Rolex Patek Philippe Aquanaut Uno muy sencillo Nada más con la hora Y la fecha Una pieza pues muy común Pero muy respetada Con los coleccionistas De relojes Después pasamos a estos Todos estos son Nautilus Dentro de los relojes Que tiene Patek Philippe Son los más juveniles Y deportivos que hay Vamos a pensar Que el intro A los Patek Philippe Es el Aquanaut Y ya la evolución El hermano grande Son los Nautilus Pero podemos ir de 40, 50, 60, 70, 80 Cuánto puto dinero eh Me mola el mundo De los relojes Pero no soy una pasión De esto Y ver esto Me sorprende un montón Porque es como Otro hobby Otra afición Que es incluso Mucho más cara Que el mundo De la ropa De las zapatillas Y que es impresionante La historia que tiene Detrás cada reloj O sea yo no he visto Nada igual Ahí les va algo curioso Del creador de Nautilus Nada más tuvo Una hora Para diseñar esto Antes de Presentar al mundo Este diseño Curiosamente El mismo diseñador Que hizo este El Royal Oak Es un diseñador De relojes Que pues obviamente Se va a la historia Por ser uno de los Gerald Genta Se llama Tiene aquí igual Escupitajos de Dios Le dicen los diamantes Coño de diamantes Es brutal Estamos con otro Nautilus Es uno muy simple Muy elegante Con correa de acero Muy interesante Muy bonito Bueno ahora aquí tenemos El de Audemars Piguet El Royal Oak También hecho por Gerald Genta Igual que Los Nautilus De Patek Philippe Este específicamente Tiene una historia Muy curiosa Porque el dueño De Audemars Piguet Estaba en una de sus fábricas Y vio a uno de sus artesanos Bueno dentro de los artesanos De la relojería Hay dos tipos Los artesanos comunes Que hacen los relojes Después hay unos Que se llaman Los Master Artisans Que son la gente Que verdaderamente Ya ha dedicado Toda su vida Y tienen una capacidad De hacer relojes Muchísimo más única Y uno de sus artesanos Maestros Tenía puesto un prototipo De un AP De un Royal Oak Con el dial abierto Skeleton Dial Donde se puede ver Para adentro Y se puede ver La maquinaria El dueño vio Y decidió hacerle una realidad Es muy difícil de conseguir Este probablemente Este va a ser De las pocas veces Que algunos Lo van a ver Precisamente Soy especial Ahora aquí tenemos Un Royal Oak Concept Total y absoluto Flex De los artesanos La caja está hecha De titanio No sé si puedas ver El mecanismo Cómo se mueve Que tiene un movimiento Así Muchos de los relojes Automáticos Se mueven así Este se mueve así Y eso es porque Es turbillón Ahora este es un hublot Y de hublot Nada más se puede decir una cosa Me cago en Dios ¿Qué pasa tío? Bueno aquí pasamos Con la última parte del vídeo Tres relojes Que los que Bueno Conozcáis un poco este mundillo Sabéis que tienen un valor Impresionante Y son muy especiales Gabriel no quiere Que detalles de ellos Ni él tampoco hablar Así que bueno Lo único que podemos hacer Es observarlos Mirarlos Y acariciarlos un poquito Si queréis incluso Entonces bueno Si este vídeo Venga incluso llega A 150.000 likes Algún día Contaremos algo Pero poco más ¿no Gabriel? Si llega Y bueno Remarcar que esta colección No se ve todos los días Es un vídeo la verdad Que muy especial Donde yo he aprendido Un montón de cosas Que no tenía ni idea Acerca de los relojes Destacar que mis favoritos Han sido el Pepsi Acompañado del Hulk Y por otro lado Tenemos aquí El Day Day Que también me ha flipado Y qué decir Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Desde Los Ángeles Que no hay ni idea Que no hay ni idea Que no hay ni idea Gracias por ver el video.